Y seguimos aquí en Tiempo Extremo, en estos bloques fierreros, como se dice para toda la gente que le gusta la adrenalina y la velocidad en Ica. Bajo casi 40 grados de calor, la gente de Tiempo Extremo como siempre chambeando. ¿Quién ganó esta fecha, esta tercera fecha, Copa Alas Peruana de Cuarto de Milla? El Team Muchacho Loco de Lima fue el gran protagonista y el ganador ha sido Tito Martín Cárdenas. Un besote para toda esa gente de ese team que sí nos trató con mucho cariño, sobre todo en las noches. Y todo lo vas a ver aquí en Tiempo Extremo. ¡Sí, seguimos! ¡Encontramos a los piratas! ¡Los piratas están en Ica! ¡Los tubulares! ¡La gente linda! Y encontramos al gran, al gran, a la gran Andresa. Andres, veo tu automóvil con una bandera pirata. Aguantame, ¿cómo nació esta idea? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá viendo la final, a ver cómo llegan los autos, porque estoy verificando el sistema electrónico que usan con el teléfono. Ganó derecha, con la izquierda, no sé cómo es eso, vamos a ver. ¡Tolucho, acá! ¡Estoy viendo al carro! ¡A sumar! ¡Le hace subir a automóvil! ¡Tiempo Extremo, vive la aventura! Nos encontramos aquí desde Ica con Tito Cárdenas, fundador del Team Muchacho Loco. Cuéntanos, ¿cómo estás? Ahí bien, ahí bien, acá, pues, visitando a la hermosa ciudad de Ica. Ya ahora han integrado a otros muchachos, ¿no?, que también les gusta este tema de los fierros. Ya tenemos como 15 bólidos que participan en el Team. ¡Gracias por ver el video! Estamos en Puerto Rico acá con la linda gente, dime ¿cómo vas hoy día en ese gran evento? ¿Cómo está el ceviche? Cuéntanos. Sí, fresco, emocionada Lucho y seguimos aquí Lucho y encontramos a la señora Iris, a la jefa de Puerto Rico, esta señora innovadora, luchadora. Gracias, gracias. Muy buenos días a todos, los invito a venir aquí a Los Piques que está todo súper bien y a probar los ricos ceviches de Puerto Rico que están frescos y económicos. Y acá estamos con Luis y José Luis, José Luis, choca a José Luis y tiempo extremo, vive la aventura aquí en Ica, tierra, tierra del sol bendito. Ica, tierra también del pisco, ¿no? Así es, lindo, lindo, del vino y del pisco. Dime, dime, José Luis, cuéntame sobre tu auto, sobre tu categoría, ¿cómo te has iniciado también en esto de los fierros? Bueno, ya tengo un tiempo con el Team Royal Racing, acá con el ingeniero Juan Elezard. Bueno, el auto es un auto motor 1600, prácticamente original, con algunas modificaciones, con el sistema de óxido nitroso. Óxido nitroso, ¿qué es eso hermano? Deságname hermano, ¿qué es óxido nitroso? Cuéntame. Óxido nitroso es un sistema que es más conocido como nitro, que le da un poco de potencia al vehículo, no al motor, ¿no? And we'll pretend it's Christmas Day in my Atomic. I hope there's nothing wrong out there. I'll watch it from my room inside my room. Con el gran Lucho, Lucho, vamos corriendo Lucho Kunza y encontramos una nave, sí, una nave antigua. Aquí Lucho, por favor, poncha esta nave que está acá, abandonada. Sí, fue una nave que iba hacia las líneas de Nazca. Mira, mira, mira Lucho, esta nave, estamos en Ica, en la tierra bendita del sol, del Pisco, sí, de los payares, acá, viendo la nave abandonada, en esta ciudad hermosa del sol y del Pisco. Tiempo extremo, viva la aventura, tiempo extremo, allá vamos. Acá, allá, 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 allá. Ven, Lucho, ven, 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 ven. Y encontramos gran personaje, Pizquero, el gran personaje. acá el chino, el chinito ahí por segunda vez acá esperamos llevarnos la copa ya que la fecha pasada nos llevamos al primer lugar de Ica, y ahora compitiendo en el cuarto de milla el cuarto de milla, voy a entrar a esta maravilla mira Lucho, para que veas como es en si un producto mira acá Lucho, acá mira toda velocidad, este es un auto estamos en la ciudad de Ica el eterno sol ahí encontramos al gran Benito, Benito, Benito de Mr. Lecho y Sr. Pollo aquí preparando lo mejor de la comida Iqueña, que tal Benito ¿cómo va la jornada del día de hoy? ahí vamos avanzando el día bueno, felizmente la gente ha tenido bastante aceptación por nuestro producto especialmente por el chorizo casero preparado por nosotros mismos y es el gran Benito, Benito gente del Perú, gente de Ica si, es el Mr. Lechón y Sr. Pollo Luchito Gunza gran productor ¡Gracias! 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 una velocidad tan rápida, tan extrema, cuéntame, ¿cómo logras eso? Se llama Adrenalina, nada más. ¡Adrenalina Lucho! Es Adrenalina Luchito, el gran Tito, el gran Tito, 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 Tito. Tito, Tito, me cuento, tú dijo que está contento de esta gran jornada, de esta gran victoria, cuéntame. Feliz, contento de haber logrado esta performance del Team Muchachos Locos y salir bueno en primer lugar, ¿no? Y hacer un buen tiempo. Todos los que quieran integrarse, incluido acá el amigo Nitro, que está un poco asustado. ¡Nitro, que está asustado! ¡Asustado! Al grupo Team Muchachos Locos y deje al otro grupo que tiene ahí. Hermano, pero, 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 pero te veo asustado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, nada, no, sino que me ha chocado el clima llegando acá, ahí, acá. Te vi que es hermoso, Tierra del Sol. Bueno, para el 2014, queremos que siempre este grupo se mantenga unido y toda la gente que, que, que quiera unirse al Team Muchachos Locos, vengan y confraternice con nosotros. ¡Eso, Muchachos Locos, Locos, Locos! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Oh!